Yo todavía tengo ciertas dudas sobre Reyes, no tanto en el término de este semestre, yo tengo dudas de él, porque sabemos lo que viene el próximo año, sabemos que vienen cosas grandes lo más probable por el año que es, por la circunstancia. El próximo semestre creo que va a ser la prueba de fuego de Reyes en cuanto a liderazgo. Pero exactamente, yo todavía no le tengo la confianza, yo todavía no creo completamente que Reyes pueda manejar un equipo lleno de talento, porque además nunca se ha visto en su carrera que él ha podido manejar un equipo, un plantel de peso. Lo único, plantel, fue la selección Colombia de mayores, que él la dirigió, y como dijo él, jueguen ustedes, ustedes son los que saben. Ese equipo ya se dirigía prácticamente solo. O sea, ni siquiera puso, si él dijo jueguen ustedes, o sea que su toque no estuvo allí, por eso ganaron. Lo que Reyes hizo en esos cuatro partidos, que se me había olvidado que él sí manejó la selección en esos cuatro partidos, pero ahora pensándolo bien, lo mejor que él hizo fue no meterse. Por eso, no complicarse. Yo no me hago los cambios. No complicarse. Ahora, si Junior tiene un equipo semejante, el año entrante, entonces Reyes es el técnico perfecto. De hecho, yo también comparto las dudas un poco de Mateo, porque no sé, hace poco salió una declaración, no sé si es oficial, no sé, Rocha, que está más en el medio de pronto me pueda desmentir o confirmar. O sea, que es un infiltrado en el club. Él está en el periodismo, él es periodista deportivo. No sé si será oficial la declaración en la que escuché por el Reyes, llegó a decir que el camerino es un camerino bastante bravo y difícil de manejar. No, no me extraña. ¿Fue algo que dio fuera del micrófono? ¿Tú lo puedes ver con las indisciplinas que se han visto? Todo esto se dio a raíz del tema de Inestrosa cuando se molestó porque lo sacaban, que era el primer cambio. O fue alguna persona que se inventó eso porque oficialmente no se ha visto una declaración de Reyes diciendo esto como tal. ¿Qué dices tú, Rocha? No, además lo de Reyes, le ha faltado manejo de grupo. ¿En qué sentido? Por lo menos el hombre no ha encubierto lo que en realidad está pasando. El caso de Guaymur Pacheco, que para todos los que estábamos en el medio, ¿Por qué Guaymur Pacheco no es titular o por qué no se ha consagrado por la indisciplina de Guaymur Pacheco? Bueno, ya lo vimos. No, y es que lo que pasa es que de parte del club no hubo nada oficial en pronunciamiento. No hubo un pronunciamiento. Que no ayuda, no ayuda a Reyes. No ayuda, no lo ayuda. Y además el manejo que le ha dado al grupo, más que todo a los muchachos. Al fin y al cabo, Reyes apostó con los veteranos, con los de experiencia, de que con ellos que iban a sacar el barco adelante, que con ellos se iba a conseguir el cupo, ya sea un campeonato internacional, que el cual ya lo tiene asegurado, que es la Copa, por lo menos, Copa Sudamericana, que es lo mínimo que tiene ya. Inclusive ayer llegó sacando pecho antes de iniciar la rueda de prensa. Llegué con seis, me voy con 32 puntos. Es decir, consiguió 26 puntos, con un rendimiento del 53%. No es excelente, pero tampoco es malo. Pero, pero. Pasó raspando. No, pero analizando partidos importantes frente al Nacional, frente a Millonarios, que equipos que están en el tope de la tabla, no se le ganó. Equipos que están por encima de ellos, Deportivo Cari, que está por encima de, en los toques, no le ha ganado aún. Una serie de. No, por eso, el único equipo, el único equipo que ha perdido contra el Junior, que actualmente está en los primeros ocho, fue en Vigado. Pero fue con Reyes, pero fue con Perea. No fue con Reyes, fue con Perea. Ni siquiera fue con Reyes, fue con Perea. Nosotros estábamos hablando de esto, estábamos hablando de esto fuera de micrófono, y yo creo que la gente recuerda, los últimos, los últimos partidos de Perea. Dolorosa declaración. Sí, lo recuerda con, no sé, de la manera incorrecta. Si tú vas y analizas realmente cómo estaba el equipo antes de la salida de Perea, no estábamos tan mal como se sentía en ese momento. Una cosa es lo que se sentía. Mira, que Rocha te ha dado la razón. Y otra cosa es la, mirándolo fríamente. Porque yo, yo recuerdo, yo me sentía angustiado con ese equipo. No sé, claro, si nos podemos verlo ahora detenidamente, como dices tú, fríamente calculado viéndolo. Este, sí, yo me atrevería a decirle que el equipo de Amaranto-Perea, si lo comparamos con el de Reyes, si bien no tenía toda esa, toda la finalización, o la capacidad de definición que de pronto podía tener este equipo de ahora, sí tenía un poco más idea de juego. Sí. Sería como que de pronto sí había más asociatividad entre los jugadores. Más tiempo tuvieron, claro. Exactamente. De pronto, para la finalización de las jugadas, era donde de pronto se estrellaban entre todos porque había el cortocircuito. Oye, la defensa igual. No, no, la defensa, lo que pasa es que la defensa se mantenía un cero, porque Perea dejó el barco, por decirle, perdió con el América. Le ganó a Envigado y después tuvo tres empates seguidos. Que el último fue contra Jaguare. Uno a uno, sí me acuerdo. Que la manera que lo sacaron a Perea fue el funcionamiento, cómo estaba jugando el Junior, que no le gustó a la gente, no le gustó los directivos. Y eso realmente no siento que haya mejorado tanto con Reyes. Correcto. La razón que lo sacan son por dos cosas. La manera con que se jugaba el equipo y lo que él dijo sobre los jóvenes. Y Reyes ha hecho, en esas dos, en esas dos áreas, ha hecho un peor trabajo que más. Entonces, ¿con qué criterio se mide nuestro técnico?